¡Popeye! Venga ya el en la maña Venga ya no te mandas si no me provoca no les voy a pegar 산 venga ya lo deafe Venga ya no te mandas veras queuchen venga ya know Venga ya no te mandas Venga ya no te mandas Venga ya no te mandas Déjame Luis, señora Dora, bailando, bailando ¡Combia! ¡Combia! Ese si parece un ciclón Miren como quiere pelear Nadie se le quiere acercar Preferible no provocar a mi colobo de mar Me engañan, no te mandan Si no me provocan no les voy a pegar Dígase los besos que trae Mira que volteada se trae Me viene más tratado que un león Me dice hasta que nada se comió Preferible no provocar A mi colobo de mar Me engañan, no te mandan Si no me provocan no les voy a pegar Y mi uniforme Es pobreza Y nada más Soy Pompeye Qué bien, no te mandan Gracias, familia, gracias Hasta la próxima, gracias Para mi Luis y familia La reina de la noche Gracias A ver, déjenme serpito Dejen serpito Dejen serpito Dejen serpito Dejen el millioncito ¡Gracias!